Bienvenidos a otra clase de dibujo Hoy vamos a aprender a dibujar un rostro de una escultura griega Para hacerlo vamos a necesitar papel higiénico Como siempre para limpiar los óleos Vamos a necesitar óleos pastel Yo voy a usar hoy los óleos 24 de Eureka Y de estos óleos vamos a usar solamente tres colores Vamos a usar el negro, el gris y el blanco Solamente esos tres, vamos a hacer una grisalla Y después papel, que eso me preguntaron mucho Puedo usar cualquier papel normal Este es un papel medio marroncito Que es súper finito Pueden usar A mi me encanta esto de Plantec Papel block liso Y el que pueden usar también es este papel de Plantec Que es texturado, 210 gramos Viene genial, deja un poquito de una textura En el medio En las referencias del video les voy a dejar el link Con la imagen ya del trazo que vamos a usar Entonces ustedes lo pueden bajar de mi Pinterest Lo pueden calcar O lo pueden dibujar a mano Para resumir el paso Más que nada les quiero enseñar la técnica de la pintura Les voy a dejar la referencia Y les voy a dejar las líneas del trazo que vamos a usar Solamente tres óleos Papel higiénico Papel Ustedes pueden ir poniendo pausa Ir haciendo Vamos haciendo juntos Y empezamos La técnica que vamos a utilizar hoy Es grisalla O sea, vamos a usar grises Vamos a necesitar Una hoja Primero les voy a mostrar la técnica Vamos a necesitar una hoja Y tres óleos solamente Gris Blanco Y negro Recuerden siempre Cortar un poquito Que tenga un poco de punta Y con el papel higiénico Siempre mantener los óleos Limpios Para que no Manchen El otro pigmento Primero les voy a mostrar la técnica Y después vamos a empezar con la pintura Entonces La técnica es esta Que vamos a usar hoy Una de las técnicas Yo aplico el color Acuérdense En otros videos Les enseñé como aplicar el color Puedo aplicar fuerte O puedo aplicar Suave Haciendo Poca presión Sobre la hoja Imagínense que es una pluma Y trato de no tocar el papel No se va a quedar así De las dos formas Está perfecto El otro color lo mismo Puedo hacer exactamente lo mismo Suave Y con el blanco lo mismo Hacer una hoja blanca No se va a notar al principio Y la técnica que vamos a usar hoy Es fusión Pueden usar el dedo O el mismo papel higiénico Para fusionar O un hisopo Como ya saben en otros videos A mi me gusta enchastrarme las manos Se siente más natural Voy a empezar del negro Debe empezar haciendo movimientos horizontales No hay verticales en este caso Y sin levantar el dedo Sigo arrastrando Entonces voy creando esos dedos Puedo pasar de vuelta ¿Qué pasa si paso el dedo? De esta forma Ya queda otra textura Que si quieren probar Pueden probarlo igual A mi no me gusta Porque se notan las vetas Más onduladas Entonces puedo pasar de vuelta el dedo Y va quedando Se puede niperar el dedo Porque mira Viste como va quedando Entonces vamos a usar mucho esa fusión Con el dedo suave también Puedo presionar un poquito más Puedo hacer círculos Eso llaman la técnica de cada uno Pero como queremos una super suave Vamos a tratar de fusionar Despacito Subiendo un color sobre el otro Una vez que tengo los colores así Yo puedo reforzar Por ejemplo Se agarra el blanco Esta parte que queda un gris clarito Yo puedo reforzar Con el blanco sobre ese color Y puedo fusionar Con un dedo limpio O me limpio el dedo O uso otro dedo Puedo subir ese color sobre el otro O sea No se preocupen Si un color les queda más oscuro Muy claro Siempre lo pueden oscurecer O siempre lo puedo aclarar Quiero reforzar el negro Con el negro Empiezo puro Y voy soltando la mano A poquito Para que se vaya fusionando Y lo mismo Puedo pisarlo Lo puedo dejar ahí Y voy creando esos degrades Esas son las técnicas Que vamos a usar Repito Por ejemplo Yo puedo poner blanco sobre negro Una vez que está bien pisado Y va a quedar Puede quedar la textura Lo mismo pasa con el negro Si ya está blanco Yo puedo ponerle Una textura negra Sobre el color blanco ¿De acuerdo? Y empezamos Y empezamos Bien Yo ya tengo trazado Mis líneas básicas Lo tracé bastante parecido A la referencia Que les dejé en la descripción En la descripción Les dejé las referencias De estas líneas básicas Para que las calquen ustedes Y les dejé el dibujo este también Para que tengan las referencias De las dos Igual este dibujo Va a estar todo el tiempo acá ¿Por qué no lo dibujé a mano hoy? O sea Lo dibujé a mano Pero quiero que Nos salga la mayoría Parecido Lo primero que hay que hacer Es identificar las sombras O sea Vamos a identificar los negros Los grises Y los blancos En su totalidad Entonces yo marqué acá sonitas ¿Ven? Acá se marca La parte gris Toda esta parte es negra Yo separé Donde ven circulitos Acá va un color Acá va otro Separé todos los tonos Donde veo que hay una transición Separé Entonces Empezamos Puedo empezar De claro a oscuro De oscuro a claro A mí me gusta empezar Con los tonos medios Entonces Vamos a empezar Con el gris Vamos a empezar Por el ojo Que es lo más divertido Yo marqué acá Tiene como todo tipo panda Todo gris Lo bueno es que el gris Después lo podemos oscurecer Y aclarar Entonces Empezamos suave O sea No quiero que la tinta Quede así marcadísima ¿No? Quiero que vayan de a poquito Marcamos todo Su silueta Como si fuera un panda Siempre voy observando La imagen Si ustedes la pueden tener En su celular Tenganla Pueden ir poniendo pausa Igual Depende de la velocidad De cada uno No es cuestión De ser rápido Lento Sino que disfruten El proceso No se preocupen Por las líneas Que hicieron de referencia Eso se va a borrar Que el óleo Es bastante espeso Entonces se va tapando Después voy tapando Los huequitos El papel que estoy usando Es texturado Entonces siempre Deja un poquito de huecos El ojo No, el ojo Lo voy a pintar después A esto lo voy a oscurecer Cerca del párpado Hay un poquito de oscuro Entonces Muy suave No va a quedar negro puro ¿Por qué? Porque tengo gris abajo Entonces el negro ese Se va transformando En un gris oscuro O sea De tres colores Voy creando Colores nuevos Transiciones en el medio Voy poniendo el color Vamos a hacer una zona La vamos a terminar Y vamos a pasar a otro lado Acá abajo También un poquito Más oscuro No se preocupen Si no es negro Es un gris oscuro Pero se va a transformar Ahora porque tenemos gris abajo Y si quieren Vayan probando a fusionar Bien Ya tenemos ahí Y fusionamos siempre En el sentido Del movimiento Que estamos haciendo Si el párpado Sigue para allá Sigo el movimiento Del párpado Yo puedo hacer esto Para el otro lado Con el mismo movimiento El dedo se va calentando Y el mismo óleo Se va calentando Y se va expandiendo Cada vez más Puedo hacer circulitos Puedo pasar a otro dedo Bien Ya vamos creando Las transiciones Lo mismo con la parte De abajo del párpado No se preocupen Si sube demasiado el negro Por ejemplo Yo me pasé No se preocupen Porque después Con el blanco Aclaramos esa parte Vamos a hacer lo mismo Con el párpado este de abajo Que está sobre el ojo Marco despacio Siempre suave Acuérdense No quiero apretar fuerte El color Eso van a ser Los últimos retoques Si tengo dedo grande Puedo hacerlo igual O puedo usar un insopo Que es un poquito Más perfecto Yo uso el dedo Porque me gusta Como queda la textura Puedo encimarme Sobre el otro párpado Siempre siguiendo El movimiento Cuando hacemos cuerpos Pasa lo mismo Sigo la musculatura Ahí va quedando Puedo ir para abajo Después Yo cuando veo blanco Ahí en el párpado Se ve un poquito de blanco Limpio el óleo Puedo poner Puedo poner Unas niñitas De blanco Miren lo que pasó Con dos niñitas Solamente que ponga Y las que expanda Va a usar mucho papel higiénico Siguiendo el movimiento Le voy dando esos brillos Y a lo último Puedo darle los brillos máximos Un poquito más Voy reforzando Eso es lo lindo del óleo Que me permite Reforzar A menos que Como recién Se me cayó Un pedacito de óleo Y quedó Súper fuerte Ahí lo que puedo usar Es cualquier elemento Un hisopo Un escarba diente Y pueden sacar un poco Saco Lo puedo pisar Para reforzar más todo Acá abajo Lo puedo expandir El óleo también Eso lo van viendo Lo que veo Lo que analiza mi ojo Porque cada ojo es diferente Yo voy a ver Los grises de una forma Ustedes lo van a ver de otra Voy reforzando Y ahí va quedando La imagen del ojo Medio efecto piedra Porque es básicamente piedra Vamos al ojo A la parte de adentro Lo bueno es que no tiene pupila Entonces Se ve un negro acá fuerte Aplico suave Vamos primero suave Después vamos a reforzar los colores Entonces Con el óleo casi como si fuera una pluma Tocando el papel O sea no quiero marcar Yo trato de no marcar Tengo que hacer así Si la hoja está acá Yo lo que tengo que hacer Es despacito Trato de no tocar la hoja Hasta que la toco despacito Y queda esto de grave Suave Después esto puedo poner el gris Ahí empecé al revés Empecé de oscuro a claro Puedo poner el gris Todas estas mismas técnicas Se pueden hacer con óleo Óleo ya óleo de pintura No óleo pastel Y fusiono Puedo llevar el negro hacia el claro Al gris O el gris hacia el negro El tema es si yo llevo el gris Se lo muestro Hacia el negro El negro se empieza a apagar Y yo lo que quiero hacer Es lograr esa profundidad Que ni en el ojo Que se mete ahí No se preocupen Que se le queda todo manchado Yo lo que hago Refuerzo Vamos a reforzar el negro Fusiono un poquito Pueden fusionar Movimientos o pisando Piso, piso Lo puedo reforzar de vuelta Donde vean negro Apliquen No importa Cómo les quede El tema que Disfruten el proceso Y todo Todo el proceso Todo lo que disfruten Está genial Cada día les va a salir mejor Se lo vuelven en el arte No hay bien o mal Voy reforzando los negros Ven acá Que está más oscuro Acá abajo también En el párpado El lado de afuera Este lado Se ve un poquito más oscuro Refuerzo Y puedo fusionar Hacia afuera Puedo reforzar más blancos Eso es lo bueno Cada vez que voy poniendo colores Si yo pongo en su totalidad Todo este color Voy a decir Ah, me quedó oscuro Bueno, vamos a reforzar Párpado superior Puedo poner una línea de blanco Que quede así O puedo fusionarla Eso ya es el gusto De cada uno Párpado de abajo También hay un brillo Eso ya es más anatomía Anatomía artística Se llama O sea, como artista Tranquilamente no puedo saber Toda la anatomía Donde está cada músculo Cada hueso Si no, lo que me interesa Si no, lo que me interesa es Porque esto se ve así Porque hay justo Una curvatura abajo Acá sigue también El blanquito Funciona un poco Con el lisopo Les va a dar más resultados Yo justo ahora No tengo Y ahí tenemos El ojo Después lo vamos a reforzar Seguro un poquito Los brillos en el medio Fíjense acá Que está un poquito Más clarito Entonces yo Pongo unas manchitas Chiquititas Y las piso Y ya me va a aclarar El gris ese que tengo ahí Seguimos Siempre a papel higiénico Pueden ir limpiando el óleo O no Vayan viendo Eso está bueno Ir descubriendo errores Los mismos errores Van quedando lindos Vamos con la nariz Después hacemos Todas las partes De superficie más planas Vamos a empezar Por el gris Clarito Hay algo que no se ve Acá Que yo se la voy a saturar Que es justo en el pliegue De la nariz Que por el gris No se ve Todo este pedacito Es un gris clarito Entonces yo lo que voy a poner Es el gris Súper suave Porque después Al ponerle blanco Voy a crear un nuevo gris Está el límite de la nariz Marco Marco las zonas Que voy a dibujar Acá también Está el puente de la nariz Medio un gris clarito Ya se los marqué Con unas líneas Acá separado Y ahora Se ve toda una parte negra Toda esta parte La voy a marcar con gris Que ahora yo no lo dibujé Pero en la referencia Se los voy a poner Se los voy a marcar Bien las zonas Voy a marcar Todas estas zonas En gris Y ahora vamos con el negro Se ve un orificio Que está negro puro Vamos a marcarlo suave Primero El otro orificio De la nariz Está quedando Y acá abajo Hay una sombrita Acá está como rota La nariz Pongo negro Lo que veo Coloco Y fusiono Vamos a fusionar El negro con el gris Primero Los blancos todavía no Fusiono Fusiono No se preocupen Se queda muy oscuro Porque después reforzamos Los colores Lo mismo que este gris Vamos a poner el blanco Pongo el blanco Sobre el gris Que tengo ya Vamos a pasar A pasar lo mismo Del otro lado Pongo el blanco Y ya cubro Este póngulo Que está roto Subo sobre el gris Muy suave Con la misma técnica Tipo pluma Y empiezo a cubrir Todos los lugares Donde veo blanco Todo el puente De la nariz Se ve blanco Coloco el blanco Si la hoja es blanca No se va a notar Pero el blanco está ahí Y fusionamos Como dije Sigo en movimiento La nariz está acá alta Baja por el puente Y empiezo a fusionar De la misma forma Mismo movimiento Empiezo sin presión Y puedo ejercer Un poquito más de presión Lo mismo del otro lado Vamos creando Esos tonos intermedios ¿Qué pasa con la nariz? Ahora me quedo Súper oscura Ahí es donde empiezan Los mini brillos Sobre el orificio Este de izquierdo Del lado izquierdo Hay un brillito blanco Justo arriba del orificio Lo mismo pasa Del otro lado Es mínimo Y fusiono Y fusiono Nariz es bastante difícil Acá también Y con más media piedra Vamos a hacer Unas manchitas Así apoyando Ahí ¿Qué pasó? Tenía el dedo sucio Lo mismo Con alguna superficie Puedo sacar color O con el mismo hisopo Limpio Puedo sacar un poco Y fusionar nuevamente O reforzar con blanco Yo voy a reforzar con blanco Lo limpio bien Para tapar esas imperfecciones Siempre va a haber errores Y ahí va más o menos Tenemos la nariz Les va a parecer raro ahora Después vamos a volver Sobre esto Cuando vayamos Haciendo las partes Lo mismo que pasó Con el ojo Puedo reforzar el negro Siempre es mejor Hacerlo clarito Y poder reforzarlo Que hacerlo súper oscuro Y después no poder tocarlo Porque tengo un montón De color Vamos con la boca Vamos a hacer Los tres elementos importantes Ojo, nariz Y boca Con la boca Pasa exactamente lo mismo Labio superior El labio superior Empieza de atrás Para adelante Entonces siempre va a ser El labio más oscuro Vamos a marcar Toda la primera zona Con un gris Primero La parte que vean gris Siempre suave Porque después vamos a fusionar Y se van a mezclar Y ahora toda esa parte Cerca del plie de la boca Se ve bastante oscuro Entonces empiezo suave Con el negro Y voy subiendo Y voy subiendo De a poquito ¿Vieron lo que pasa? Hacer el papel texturado Me deja esos huequitos Que ahora se llenan Cuando fusiona el color Fusiono Siguiendo el movimiento del labio Que es tipo una M No se preocupe Si se pasan arriba Porque después vamos a reforzar Lo que es La parte de arriba Del labio superior Acá en los costados En el plie de la boca Siempre difuminen un poco En el círculo La boca se pierde Vamos a dejar ahí Vamos al labio inferior ¿Qué pasa? Es súper claro Entonces vamos a usar Un gris primero Acá se ve un plie En las partes que vean grises Si veo un círculo Que es blanco Lo dejo Y pinto todo el gris Siempre suave Vamos a poner el blanco En el círculo este que vi Si veo las manchitas Chiquititas blancas Se las pongo también Ahora vamos a fusionar igual Y van a desaparecer Pero vamos a crear Esos tonos medios Bueno Fusionamos Ustedes vayan a su velocidad Pueden ver un poco El video Ponganle pausa Háganlo ustedes Ponganle play Ponganle me gusta Ahí va quedando Si me queda muy claro ¿Qué hago? Con el poquito de negro Que tengo Le hago unas manchitas Que ahora van a quedar Negras Donde veo negro Pero cuando la fusione Siguiendo el movimiento Del labio Voy a crear Esos grises oscuros Empezamos a darle Esos tonos de realismo No sigamos ahí todavía Después vamos a ir Reforzando más Empezamos con las sombras Para darle vida Hacia ese labio Ahora quedó ahí Volando solo en el aire Abajo del labio Siempre hay una sombra Que es justo en el pliegue Entonces Si veo negro Coloco negro Siguiendo la forma Del labio de abajo No se pasen Mucha observación Miren la imagen Constantemente Justo ahí abajo Del labio Hay una mancha negra Y después Se hace un gris Que ahí se los marqué Perfecto En toda la zona Donde veo gris Pongo gris Veo gris Acá le dejé un círculo Que va más clarito Entonces yo pongo el gris Primero Dejo los círculos Eso Entonces vamos a trabajar En toda la parte de abajo Si se animan Donde ven gris Ponen el gris Donde ven un círculo Que yo se lo dejé Para blanco Dejen el círculo ese Pero siempre de forma Suave No quiero que quede Constantemente cubierto Porque después Vamos a fusionar Con el dedo Yo les voy a mostrar Toda esta parte Primero Acá también se ve gris Después se ve un poco de negro Entonces Dejen reconocer valores No piensen al rostro Como un rostro Piensenlo como Luces y sombras Que es lo más importante Y así les va a salir Cualquier cosa Yo estoy cubriendo de gris Todo lo que veo gris No importa el tono de gris Si es claro o oscuro Yo pongo gris Porque después lo voy a tonalizar Con blanco y con negro Si veo que hay negro Ya corto ahí Aquí veo como que está Con barba Entonces ahora Les muestro ahora Con el pliegue que hicimos negro Si yo lo fusiono hacia afuera Ya empiezo a crear Esas transiciones Como les dije Pueden fusionarlo o no Pueden dejar la textura Si yo pongo el color Sobre el color Empiezo a crear el degradez Pero va a quedar así como No desprolijo Sino con textura diferente Vayan limpiándose el dedo Por las dudas Y empezamos con el negro Misma técnica Yo veo negro acá Justo acá abajo Pongo suave Puedo cruzarlo Haciendo tipo X Vamos a poner todo el negro primero Donde veo gris oscuro O negro Pongo un poquito Justo en el pliegue acá De la quijada También se ve Para el otro lado Muy poquito Mucha observación Es un trabajo De práctica y práctica Al poner el negro Sobre el list que puse Se empieza a hacer el gris solo Si veo manchitas negras Pongan puntitos también Pongan puntitos Eso no se preocupen Que va a quedar lindo Lo que ustedes vean Mi ojo es diferente al de ustedes Así que lo que ustedes vean Agrego Y una vez que pongo Fusiono Siguiendo el movimiento de la quijada Cada movimiento que vean Fíjense el espejo Su propia cara Se van a dar cuenta Empiezo a fusionar No se preocupen Si arruinan Por ejemplo Yo me subí sobre el labio Después vamos a reforzar colores Recuerden eso Puedo limpiar el dedo No se preocupen Yo poniendo el fusionero Me subí demasiado Sobre otro color Después vamos a reforzar Con más blanco Con más negro Y ahí vamos Llegando esos degrados Que al principio Cuando lo aplicamos Se ve Después le digo De esto va a salir algo Y sale Acá fusiono Será bueno el olor Se estira Vamos a poner el blanco Dejamos estos huecos Que si bien no son blanco puro Yo pongo el blanco primero Miren Y lo mismo Me limpio el dedo Y fusiono Puedo hacerlo en forma circular Suave Y voy subiendo sobre el gris Para crear esos tonos medios Me voy limpiando Para no ir marchando Y después se puede reforzar el blanco Se puede reforzar el negro Se puede reforzar el gris Y va quedando Entonces digo Ah mira Necesito un poquito más blanco acá Aplico más puro Más fuerza Acá también Si veo unas manchitas Puedo pisar Tipo puntitos Acá veo una liñita blanca La aplico Eso ya Observación de cada uno Decimos Bueno Quiero así O quiero ver más textura Puedo reforzar el oscuro Limpio Para que quede bien puro Abajo acá del labio Refuerzo Justo acá abajo de la pera Refuerzo Porque al estirarlo Se estira Y se pierden esos tonos oscuros Entonces puedo reforzar En algunas zonas Donde veo textura Por ejemplo Acá sobre la quijada Hay un montón de De manchitas negras Para darle ese efecto piedra De este lado lo mismo Entonces al principio Parece acné Pero que pasa Si yo la piso Despacito Piso Y estiro Voy creando esos tonos De efecto piedra De a poco Va quedando Bien Vamos a la parte de arriba Del labio superior El bozo Vamos a empezar Con el tono medio Eh Cerré Veo el gris En la plie Acá justo de la boca Se ve un gris Vamos a aplicar Todos los grises Que veo Arriba el labio Baja Acá se lo marqué Desmarqué como una B corta Todo el gris va hasta ahí Menos a esa parte Que se ve una luz Sigan la luz Lo mismo del otro lado La nariz de una sombra Está acá Yo ya les voy a marcar Todas las zonas de valores ¿Por qué? Al principio capaz No lo reconocen Pero con este ejercicio Van a decir Ah mira Empecé a ver Diferente Empecé a notar Justo donde pasa un gris Donde cambia otro valor Acá les marqué también Ahí tengo El negro Donde veo negro Pongo Justo en el pliegue Acá se ve un poquito Abajo de la nariz Mínimo De este lado no se ve Se ve más que nada Es un gris oscuro Fusiono No era tanto Parece difícil Pero gris Y un poquito negro Nada más Fusiono Siguiendo el movimiento La nariz Siguiendo el movimiento De el pliegue Después puedo reforzar Siguiendo todos los movimientos Ahí Y aplicamos el blanco Ya para fusionar Con el gris que tenemos No se preocupen Si no lo ven el blanco Pero está ahí Pueden usar hoja marrón La hoja marrón Distigne el blanco Al toque Hoja tipo madera Fusiono del otro lado también Círculos Vamos limpiando el dedo Fusiono los grises Y voy creando esas transiciones Si no me quedo mucho blanco Y veo Digo Ah Hay más manchas blancas Pongo las manchas Recuerden que yo no tengo La receta perfecta Esta es mi receta Que trato de compartir Ustedes tomen lo que les sirva Y digan Ah Esto me sirve Esto no me sirve Lo probé y no me gustó Capaz le va a servir a futuro Lo mismo he pasado con Mis docentes Que he dicho Ah mira Esto no me sirve Y hace poco digo Ah Ahora tengo la motricidad Para poder hacerlo Y ahí va a quedar Bien Ahí vamos teniendo Toda la imagen No se preocupen Si vienen zonas claras Zonas oscuras Después vamos a ir reforzando Esta parte tendría que ser La más fácil Después de todo lo que hicimos Yo hice un manchón negro Vamos a Primero con el tono medio Gris Menos el círculo ese Que vemos con el color Vamos a aplicarlo Suave Ahí yo tenía un manchón negro Fue sin querer Pero si yo subo Ya empiezo a crear Esos degradés nuevos Pongo en el gris Vamos a poner el blanco ya Hacer una imagen de piedra No importa si lo algo Queda manchado Va a quedar Esa textura Que quedan genial Y lo mismo Empiezo a fusionar El gris primero Yo tenía un manchón negro Así que Me va a quedar otra textura Que tengo que reforzar Fusiono Subo un poco Sobre el blanco No se preocupen Si tapa Empiezo a crear esos grises nuevos Que capaz que en la imagen No se ven Pero están ahí Porque es justo el pómulo Esa es una zona Que tiene bastante brillo Después podemos reforzar Más el blanco Y empiezo a ver Digo Ah Acá hay más gris Pongo más gris Fusiono Esos ya empiezan a ver Su propio dibujo Acá también hay gris Justo en el borde Si veo manchitas negras O partes más oscuras Puedo reforzar Yo digo Bueno Ah mira Acá también tengo Pongo una manchita Nomás Y fusiono Me limpio el dedo Fusiono Me limpio el dedo Fusiono Vamos creando Esas texturas Después vamos a reforzar Los blancos Igual Esta parte fue bastante rápido Igual que lo que va a pasar Con la frente Vamos a empezar con gris Yo acá veo gris Toda esta zona Gris, gris, gris Toda esta parte del párpado También La base del pelo También se ve un gris Justo bordeando Y acá si saturo la foto O sea Si ustedes ponen a editar Saturan la foto Van a ver que hay un poquito De gris hasta acá También Y esta La base esta Del entrecejo Se ve Y vamos a poner El blanco En toda esta zona Y fusiono Siguiendo Movimiento De todo La parte superior Del hueso Justo que está ahí Sobre la ceja Como viene su pintura No te puedo creer No importa si se suben Sobre el párpado Que después vamos a reforzar Antes de hacer el pelo Vamos a reforzar un poquito Vamos al cuello Ya terminamos esta zona Podemos poner pausa Vamos a la parte del cuello Vamos a poner Todo gris del cuello Primero Yo puse cinta Entonces esa parte Vamos a bajar un poquito Ahí está Aplico gris Todas las zonas Que ven gris Y después Es puro negro Casi Acá en esta parte De la piedra No Después Esto de la otra parte Esto da una sombra Bastante oscura Que hace que se pierda La quejada Entonces coloco el negro Suave Si veo texturas Que veo texturas Puntitos con negro y gris Coloco Y fusiono Casi no hay blanco En esta parte Es todo gris y negro Fusiono A ver para que lado fusiona Yo estoy fusionando así Arriba para abajo Voy probando A ver que fusiones Queda mejor Siguiendo la textura Del cuello Total Después reforzamos La quejada un poco A mi me quedo Medio grande Quejada Ni problema Y blanquito Que no es un blanco Es un gris clarito Se ve justo acá En el pliegue de la piedra Si tengo que reforzar Algo negro Refuércenlo ahora Acá en la quejada Se ve Que baja No creamos líneas Estamos reforzando Sombras y luces Acá también se ve Un poquito más Abajo del labio Ahora estamos En esa etapa Reforzamos luces Y sombras Labio Voy chequeando Por partes Digo bueno El labio Me faltó Un poquito más oscuro El labio También es más oscuro Me quedó un gris Me quedó un gris oscuro Entonces Refuerzo Todas las partes Oscuras Que vea Siguiendo Movimiento Del labio Y no lo voy a Yo no lo voy a fusionar Lo voy a dejar así Que quede más oscuro Si quiero Puedo fusionar Un mínimo Eso ya Al gusto De cada uno Dije que no lo iba a fusionar Y no puedo con mi genio Tengo que fusionarla Porque me gusta así La imagen Abajo la nariz El hoyuelo De la nariz También Esta parte negra Que se ve El otro suelo Acá abajo Refuerzo grises Acá Esta parte A mi me pareció Que es un poquito más oscura Entonces Ahí estoy Voy a estornar Esperen Ahí está Miren Pongo un poquito de negro Y como les dije Al poner el negro Sobre una superficie La fusiona Y va a quedar El tono de abajo Se fue a tonalizar Con el tono de arriba Entonces un poquitito Más oscuro Me pasa lo mismo Acá abajo la nariz Es un gris Un poquito más oscuro Entonces pongo un poquito de negro Fusiona en el movimiento Con el movimiento del cuerpo Y va a crear ese tono gris oscuro Acá abajo La nariz En el pliegue también Trato de separar La nariz Un poquito nomás Y voy a lograr Esos huequitos Ya es observación Ahí Acá en el pómulo También que se ve Una mínima pizca de negro Fusiono Voy logrando esos puntitos Acá también Para marcar el hoyuelo Y el ojo El ojo quedó bastante bien Creo Creo que es un poquito Más oscuro Si pongo Si pongo un poquito De negro Y fusiono Voy a dejar ahí La marca esa Del panda Que dijimos al principio Y lo mismo Con el negro Puedo Reforzar los negros Que tengo Y ahí va a quedar La imagen se ve más oscura Siempre creo Pero yo voy a reforzar Esa es la parte linda Del óleo Que puedo ir reforzando Y viendo Una vez que lo hice Y ya quedó así Para siempre Entonces esta parte Más oscura Estos ya son gustos míos Ya de quisquilloso nomás Y ahora sí Vamos al pelo El pelo Los voy a dejar solos Porque Yo lo voy a hacer rápido Donde veo sombras Vamos a poner los negros Primero Y después Vamos a poner los grises Parte blanca Y en la parte superior Solamente Entonces Lo mismo con la oreja Vamos a empezar a marcar Todos los negros Primero Si yo veo negro acá Coloco Un poquito más Sigo en movimiento Pongo negro Acá también Yo en las zonas Que no marqué Yo en las referencias Sí se las voy a dejar Sigo en movimiento Del pelo O sea De la base del cráneo Va saliendo hacia afuera Sigo los movimientos Mientras más subo Va a haber menos Si veo un gris oscuro Pongo un poco de negro Y lo mismo con el gris Sigo en movimiento Del pelo Voy a empezar de abajo Voy a empezar con la oreja Pongo gris oscuro Pongo gris Puedo encimarlo Sobre el negro Van a crear Esos degradés Geniales Entonces no estamos Buscando detalles Más que nada Quería enseñarles La técnica esta de grisalla De color Al lado del color Voy poniendo Solo se va formando El pelo Sigo moviendo Imagínense Que están dibujando pelos Entonces Hago pelo por pelo Y van logrando Esos tonos Vamos a funcionar Movimiento del pelo Sigo Voy a un lado Voy al otro Va quedando ahí De a poquito Y ahora Observación Solamente En la base Acá del cráneo Justo donde Que empieza el pelo El gris es más clarito Entonces puedo poner Un poquito de blanco Refuerzo ahí Y si fusiona Se va a lograr Un gris más clarito O sea Todo color Lo puedo oscurecer Todo color Lo puedo aclarar Y ahora Para que parezca más pelo Vamos a poner los brillos Donde veo blanco Veo por acá Veo por acá Veo por acá Veo justo esta curvita Acá arriba Justo donde pega el sol Creo que la luz Más que nada Y también fusiono O no Esto ya da gusto De cada uno Y ahí va a quedar A la oreja también Fusiono Antes de empezar Con el fondo Párense Vino de lejos Y digan Bueno Que tengo que reforzar En esta imagen Tengo los blancos Que quiero Empezamos con los blancos A ver Blancos Si, si Acá en el polo Me faltó Puedo hacer un poquito Más fuerte Limpio Puedo fusionar O no Acá también Me faltó blanco Acá Puedo poner acá Empiezo a ver Todos los detallitos Que encuentre Por acá Me faltó Unos puntitos Acá Me faltó un poquito De gris más claro Y o me faltaron Negros A ver Me faltó por acá Eso empiecen A verlo ustedes Vean la imagen De lejos De cerca Y empezamos Con el fondo El fondo A esta altura Calculo que le tienen Que salir de taquitos ¿Por qué? Tenemos Gris Y casi Negro puro Si veo estas manchitas Vamos a poner Negro puro igual Entonces Mira lo que pasa Yo voy a delinear Saco un poquito El óleo Siempre tengan Aunque sea Un centímetro De óleo Para ver O sea Ya saco el papelito Es un enchastre Puedo delinear Esa parte Que hicimos Con el ojo Con el dibujo Y pintamos Pueden pintar Cruzado Suave Y fusionan O pintar fuerte A mi me gusta Ir despacito Porque el óleo Después se estire Se caliente Se estira Después podemos Reforzar la luz En la cara Para separar El rostro Del fondo ¿Por qué? No solamente es gris Acá abajo Se ve un gris oscuro Entonces Vamos a poner Un poquito De negro cruzado Subo ¿Dónde más se ve? Por acá sí Un poco más oscuro Hasta esta zona ¿Se dieron cuenta de eso? Y fusionamos Anchastrarse No se preocupen Si se suben un poco Sobre la cara Porque ahora vamos a hacer Un refuerzo En la cara Miren Depende de la forma Va a quedar la textura Ahí va a quedar ¿Ven? ¿Qué pasa? Ahí se me Desfiguró No Desdibujó Ahí está No me salió la palabra Se me dibujó un poco El rostro Puedo reforzar grises Si queda muy Se ve mucho El papel Ahora reforzo grises Fusiono Pero siempre es mejor eso Reforzar Que hacerlo mal De una A poner muy oscuro ¿Qué pasó ahora? La cara Ahora sí se ve un blanco puro Justo marcando El límite de la cara Entonces Pongan presión Si quieren que el blanco quede Pongan presión Empiezo a marcar Donde veo el blanco No todos lados Ahí se ve justo el plie El corte De la escultura Ahí Y acá abajo también Se vuelve a aparecer Y ahí está apareciendo Nuestra escultura A mí Yo corté con él Yo siempre lo dejo fijo ¿Por qué? Porque para el video Ustedes pueden ir Escriando la hoja A gusto Y bechere Vamos con los oscuros Del lado este Se ve un poco oscuro Pero se ve un gris oscuro Entonces puedo poner Un poco de gris Y pueden poner negro Y el negro mismo Se va a tonalizar Marco bien El pliegue ahí Del cuello Y empezamos a marcar Esta parte Tendría que ser Súper fácil ¿Cómo les va quedando? Ya en la descripción Dejo El mail Si quieren Mandarme De los dibujos Que estén haciendo Para ver Eso estaría Genial Uy se me partió el negro Como ven Mi mesa ya está toda Enchastrada Si quieren negro puro Pueden poner un poquito Más de fuerza En la presión Eso es lo único Difícil de enseñar Es la presión De cada uno Porque No es una forma De No hay una Forma de medir La presión Y fusiono Para tapar Todos los huequitos Que me quedan De papel Miren el gris Que puse ahí Se me fusionó Ahí queda un negro Oscuro Miren el borde No importa si suben Contra el pelo Porque ahora vamos a reforzar Porque esto está de fondo Y el pelo está Por delante Es más acá abajo Si quiero poner Con el dedo manchado De negro que tengo Puedo poner Refuerzo con blanco Porque esta parte Se ve un brillo Blanco del pelo Esta parte también Se les va a empezar A ensuciar el blanco No hay problema Ahí se ve Puedo reforzar el gris También Si veo gris Por acá Pueden firmarlo O no Acuérdense Esta es una técnica Yo puedo firmar Sacando tinta Si no quieren Que se Arruine Si yo saco tinta Y pongo el pigmento Sobre esto Agarra más rápido Y no se desucia Yo pongo el aire Acá Porque no va a firmar Todo completo Porque Eso es el pastel Y queda bastante grueso Esa es la imagen Terminada Del dibujo Solamente usamos Tres óleos Se puede hacer Una obra de arte O un dibujo Ponganle Me gusta Suscríbanse ¿Qué más Que les gustaría aprender? Esto lo hice Por pedido A mi señora Que lo empecé a hacer Y me dijo Solamente la mitad De la cara Pero se dio Para demostrar algo Efecto piedra Y efecto de risas Espero que les haya gustado Suscríbanse Nos vemos